ahorita en los Estados Unidos los colombianos son los que más están comprando inmuebles en Miami seguido por Brasil y Venezuela y esto según este artículo dice en inglés que otra vez los colombianos son los primeros en buscar inmuebles aquí en Miami entonces ¿por qué será que ahorita hay tantos colombianos buscando propiedades en Miami? y le hice una pregunta en Facebook alguna gente me respondió diciendo bueno narcotráfico, lavado de dinero, lo que fuera la verdad que no sabemos, si ustedes tienen una opinión pueden mandar nadie sabe exactamente cuál será la respuesta en sí, pero veremos en breve entonces la otra cosa, no sé si ustedes vieron en Facebook, le di un saludo a toda la comunidad tanto aquí como allá Viva Colombia, el 20 de julio su día de independencia ok, tierra bondadosa gente linda, amable, cordial y casi 600 mil personas vieron este anuncio y participaron con nosotros bueno, vamos a dar inicio a la parte ya un poco más formal de lo que estamos hablando quien está presentando hoy estoy, soy yo lógico y estamos hablando formamos parte de un grupo se llama The America's Group para darles un poco The America's Group existe hace más de 40 años trabajando en América Latina básicamente lo que pudiéramos llamar de norte a sur y sur a norte es una empresa que trabaja en consultoría mercadotecnia o marketing merchant banking que es servicio en banca de inversión y proyectos altísimo nivel como aerolíneas aluminio, etcétera y este grupo tiene un impactante red personal a nivel de gobierno e industria el fundador de la compañía se llama Howard Glicken él es nacido en la Florida caimán o cocodrilo realmente es el el mascota de la Universidad de Florida y como usted ven el señor Glicken también estuvo en Harvard aquí vemos el señor Glicken hace unos años atrás con el señor John Kerry que era el secretario de Estado de Estados Unidos y un senador también bueno hizo muchas cosas aquí lo vemos con su esposa con quien con el señor Bill Clinton y mira quien está aquí el señor Santos con el señor Glicken curiosamente también lo vemos ahí con el señor Obama ok entonces es un señor súper súper envolvido con diferente gente conoce un montón de gente a nivel público a nivel político lo que sea lo que no hemos hablado es el del gorila que no aparece aquí que es el actual presidente de los Estados Unidos el señor Trump mucha gente me ha preguntado bueno cuál es el impacto de este señor Trump encima de lo que estamos haciendo nosotros que son las visas para venir aquí a vivir a los Estados Unidos la visa inversionista la visa o lo que fuera y la verdad que no tiene ningún impacto en absoluto el problema de lo que el señor Trump está abordando es el problema de la inmigración indocumentada ese es el mayor problema de él entonces nosotros The Americas Group yo trabajo para la división que se llama The Americas Group Financial Services que es una subsidiaria el señor Glicken como mencioné él dice que es un proyecto ideal para TAG que es The Americas Group porque ayuda a su país a sus amigos al sur de la frontera Roberto Burkin soy yo soy presidente de la compañía vamos a hablar un poco de qué es The Americas Group Financial Services lo llamamos TAG que es T-A-G The Americas Group Financial Services FS somos una empresa de asesoría y lo que hacemos básicamente es proporcionar asesoría con relación con las visas de entrada a los Estados Unidos tal como la visa de inversionista u otro y también ayudamos a la gente con la integración rápida de su familia aquí en los Estados Unidos y Roberto Burkin soy yo soy un ejecutivo internacional pues trabajé en Procter & Gamble trabajé en Chicle Adams que ahorita la fábrica Chicle Adams que estaba en Caracas hace años atrás ahorita está en Medellín de ahí exportan toda esa área y trabajé en RJ Reynolds con los cigarrillos Winston y otros cigarrillos por ahí yo soy egresado a la Universidad de Miami y hoy día soy profesor tanto en la Universidad de Miami como en Miami Dade College en los dos lugares aquí estoy yo firmando un acuerdo entre la Universidad de Miami y Adiva la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires esto era en Buenos Aires aquí me ven el Club Rotario el Club Rotario es una entidad de servicio que damos mucho apoyo en diferentes áreas y aquí estoy yo con mi cuadrilla este soy yo este un chamaco vive en California el otro su esposa la hija de ellos este es mi esposa mi hija este pequeño menorcito mío y este es mi nietecita entonces el asunto que vamos a hablar hoy vamos a conversar sobre ciertos asuntos vamos a hablar de los riesgos de visitar y vivir en Estados Unidos vamos a hablar de diferentes tipos de visas para vivir aquí entraremos en detalles sobre estas visas y también hablaremos un poco sobre el proceso de compra de un nuevo hogar en Estados Unidos y algunas oportunidades del sector inmobiliario ahora bien mucha gente me ha preguntado sobre la cuestión de la visa de turista etcétera 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 que es la visa B1 o B2 esas son visas de llegada temporaria a los Estados Unidos y mucha gente dice que se quiere quedar por el motivo que sea lo que quiero es que ustedes entiendan lo siguiente cuando usted llega a los Estados Unidos le van a dar un permiso 90 días 100 días lo que sea si usted se queda un día a más de plazo permitido en su llegada la visa será automáticamente cancelada ahí no hay no hay nada que hacer usted puede regresar a su país pero para regresar tiene que aplicar de nuevo el siguiente parágrafo dice si quedó menos de 180 días o sea puede haberse quedado un día a más de lo permitido o hasta 180 días usted puede aplicar de nuevo para una visa pero esta vez va a tener que convencer al oficial del consulado que esta vez usted si va a salir dentro del plazo del tiempo permitido si usted no convence el oficial lamentablemente no le va a dar la visa mucha gente me ha preguntado pero por qué no me dan la visa de turista no tengo la visa porque el oficial de inmigración cree que usted tal vez se vaya a quedar en los Estados Unidos no creo ahora bien si usted se queda 180 días a más del plazo permitido pero menos de un día sale por cuenta propia o sea no fue deportado simplemente agarró su avión y se fue ahí usted queda penalizado no podrá entrar a los Estados Unidos por un periodo de 3 años si usted queda aquí 365 días a más del plazo permitido y sale por cuenta propia no podrá entrar a los Estados Unidos por un periodo de 10 años y estoy diciendo esto por qué porque estoy cansado de ver gente aquí en Miami en diferentes áreas aquí por motivo que sea a veces las personas mandan su familia a vivir aquí porque aquí para estudiar en cualquier colegio público simplemente hay que mostrar una cuenta de luz una cuenta de gas lo que fuera no hay que mostrar más nada y dejan la familia aquí los niños etcétera y la persona que está ganando el dinero hace el puente aéreo y va y viene y va y viene el país que sea pero la familia queda indocumentada si la familia queda más del plazo que usted ve aquí es un problema y el otro problema es que cuando llega la persona y si acaso se dan cuenta de que la esposa y los niños están aquí indocumentados no van a dejar a mi marido entrar y la familia lo van a echar así que por favor tengan mucho cuidado ahorita vamos a hablar de las visas para venir a vivir a los Estados Unidos hay muchos tipos de visas pero hoy vamos a hablar de la visa inversionista que es la E2 y la EB5 la EB5 ofrece residencia permanente lo que llaman el green card la tarjeta verde y hay otras visas como la L1 y la H1B la H1B hablaremos de ella en otra oportunidad la visa E2 esta visa es posible para personas que tienen un pasaporte de un país que tenga un convenio con los Estados Unidos Colombia tiene este tratado o sea cualquier colombiano puede venir aquí con una visa E2 ok de los países de América Latina ¿cuáles países son? es México Honduras Costa Rica Panamá Colombia Ecuador Bolivia Chile Argentina Paraguay Uruguay no incluye Brasil Perú Venezuela Nicaragua Salvador y Guatemala esos países no incluye en Europa incluye todos los países de Europa salvo el Portugal ok entonces esta visa permite que una persona invierta aquí monta un negocio aquí vive aquí y trabaja para manejar su inversión no hay problema simplemente hay que mostrarle al gobierno lo que uno está haciendo ahora bien esta visa no es permanente pero generalmente puede ser renovada cada dos años casi indefinidamente el inversionista puede permanecer en los Estados Unidos en cuanto maneja y control de su inversión y la inversión requerida es menor que la EB-5 la ley dice que es una inversión sustancial ¿qué es sustancial? la verdad que la ley no lo define sustancial es algo que el business plan el plan de negocio sea coherente y que sea lógico más nada ok entonces puede ser una inversión hasta relativamente económica y la aprobación es hecha en consulado en el caso de Colombia en consulado en Colombia y entre dos o tres meses está en la visa la otra visa que hay es la L-1 esta visa permite que una empresa extranjera transfiera a un ejecutivo a los Estados Unidos para administrar los asuntos de esa empresa en este país entonces vamos a suponer el caso de Colombia la empresa en el país de origen en el caso de Colombia tiene que estar establecido y hace algún tiempo tiene que tener una cierta trayectoria y de empleado el ejecutivo o el dueño lo que fuera tiene que estar empleado o haber sido empleado de esa compañía mínimo unos dos años para mostrar cierta permanencia o sea no puedes crear la empresa hoy en Colombia y mañana venir aquí abrir una sucursal eso no lo va a creer nadie esta visa no es permanente pero generalmente puede ser renovada casi indefinitivamente y eventualmente pudiera pedirse un ajuste de estatus a la visa permanente fíjense o sea llega sin que sea cuestión pero a lo largo puede pedir un ajuste de estatus el ejecutivo transferido puede permanecer en los Estados Unidos en cuanto que trabaje en la empresa pero si la empresa quiebra, cierra la venda o lo que fuera chau chau se tiene que ir al menos que haya hecho su ajuste de estatus vamos a hablar de la visa EB-5 la visa EB-5 fue promulgada por el gobierno americano por el congreso en 1990 y la verdad que han hecho casi ni unos cambios a esa visa la visa EB-5 tiene como objetivo estimular la creación de empleos y la inversión de capital por parte extranjera la inversión extranjera el programa de visas EB-5 es el único camino que nosotros lo llamamos que es claro nítido transparente y no discrecional para obtener su green card decimos la palabra no discrecional porque hay una cantidad de pasos que hay que cumplir si usted cumple los pasos cabalmente nadie puede decir que no porque la cumplió no hay ninguna discreción ok de nuestra opinión la forma más eficiente y segura para obtener su residencia permanente ahora bien la inversión tiene que crear 10 empleos a tiempo integral tiempo completo esto no incluye el inversionista su familia no los primos no no tiene que ser 10 empleos ok a través de una inversión de medio millón de dólares esa es la ley hoy es la ley que ha estado en vigor desde 1990 se estima y se sabe que eso va a subir exactamente cuando no se pudiera ser en septiembre pudiera ser que en septiembre una prórroga hasta diciembre pero que va a subir va a subir ahora bien los inversionistas pueden invertir su propio proyecto o entrar en un proyecto aprobado o sea pueden venir montar tu propio negocio o entrar con otro los inversionistas que invierten en su propio proyecto están obligados a comprar o crear una empresa pueden comprar una empresa que ha éxito o crear una y generar 10 empleos a tiempo integral hay ciertas alternativas pero bueno las desventajas de hacerlo solo que primeramente usted como inversionista sería responsable por su inversión que hay que correr ciertos riesgos tiene que dedicar su tiempo a esta inversión en un país donde usted está recién llegado con leyes y reglas diferentes una cultura diferente las inversiones típicas que hemos visto en la gente que viene a seguir solo son estaciones de gasolina restaurantes tiendas al menor y ese tipo de inversión tiene riesgo en este país tener 10 empleados a tiempo completo un puesto de gasolina es una cuestión rarísima ¿por qué? porque básicamente lo que hemos visto que las personas que tienen eso pues básicamente lo que hacen es de que cuando tienen ese tipo de situación 10 empleados es un puesto de gasolina muy raro casi todo aquí es autoservicio entonces con frecuencia lo que pasa el inversionista llega para acá no conoce no tiene experiencia para manejar su negocio y administrar su negocio en un país nuevo y a veces fracasa en Venezuela había un chiste que decía si tú quieres tener un millón de dólares vete a los Estados Unidos con dos porque vas a regresar con uno pero bueno todo depende cada uno hace lo que uno pueda entonces normalmente el inversionista corre con riesgo total de su inversión sin ningún apoyo lo hace solito hay ventaja de participar en un proyecto ya aprobado con otros inversionistas primero no necesita ni una experiencia previa ni necesita saber inglés ni francés ni un idioma ¿por qué? porque lo van a hacer otros el inversionista no tiene que manejar su inversión no tiene que estar continuamente en los Estados Unidos puede ir, viajar hacer lo que uno quiera uno está libre totalmente y además de hablando de libertad uno tiene la libertad de vivir y trabajar en cualquier lugar de los Estados Unidos y no estar atado a la ubicación de su inversión ¿qué quiero decir con esto? si usted compra un puesto de gasolina en Miami y no le gustó en Miami y quiere irse para Texas ¿qué hace? no puede quiere su puesto de gasolina aquí pues pero si usted entra con otros inversionistas la inversión puede ser en cualquier estado o si puede ser en Nueva York si usted quiere estar en Miami y no le gustó en Miami y quiere ir para California pues se va no está atado ¿ok? hay menos riesgo financiero en nuestra opinión ya que la inversión está a cargo de gerente con experiencia y al cabo de cinco años le devolverán su dinero su inversión original con algunos intereses hay otras ventajas primero cuando tú entras con otro grupo tiene la libertad de viajar fuera de los Estados Unidos y regresar sin necesidad de buscar otra visa uno entra y sale como opero por su casa no hay problema ni uno puede viajar a manejar tu negocio en tu país de origen en el caso suyo en Colombia puede tener un negocio aquí, allá lo que sea no hay problema y una vez que tiene el Green Card usted está totalmente en la libertad de encontrar y desarrollar su propio negocio como desee bajo sus propios términos ¿qué quiero decir con esto? usted invierte en un negocio que le va a permitir conseguir el Green Card viene, busca, vea, analiza hace investigación lo que uno quiera y después monta su propio negocio si es una decisión suya ¿ok? también hay la posibilidad de patrocinar Green Card para sus otros familiares ahora bien mucha gente te va a decir esto dice que es facilísimo no lo es la verdad la siguiente un adulto puede traer a sus padres solicitar a los padres pedir a los padres un adulto puede pedir a sus hijos menores un adulto puede pedir a su esposa que venga si el adulto tiene la visa y la esposa no traer a sus hermanos demora mucho tiempo traer a los primos demora muchísimo más tiempo o sea la familia inmediata es muy fácil la familia un poco más lejana más difícil la otra ventaja es que una vez que uno está aquí tiene beneficio de los educativos y financieros las escuelas públicas muchas de ellas son espectaculares donde yo vivo los bienes raíces son caros ¿por qué? porque todo el mundo quiere vivir aquí para mandar a los niños a las escuelas públicas porque son muy buenas las universidades públicas aquí son bastante buenas como usted vio el señor Glicken se graduó de Florida que es una universidad estatal ok ahora bien después de 5 años de estar aquí uno puede si quiere solicitar su ciudadanía no es obligación tiene el derecho así que voy a hacer unas preguntitas ahorita a ver en qué quedamos un momentico por favor y voy a mostrar alguna pantalla un segundito a ver la pregunta que voy a hacer es la siguiente aquí no hay una respuesta ni correcta ni errada la pregunta mía es ¿cuál tipo de visa le interesa a usted? si es la EB5 si es la EB2 si es la L1 si quieren la B1 B2 que es la turista u otros ok aquí no hay reglas fijas no hay nada aquí no hay una respuesta cierta ok simplemente ponen donde aplica toda la que aplica no hay problema y usted me dice la EB5 la que hay una inversión mayor la E2 no es necesariamente permanente la L1 tienes que tener tu compañía ya existencia allá en Colombia o en el país que sea y la B1 o B2 que nosotros realmente no especializamos en eso pero la visa turista también pudiera ser entonces quería saber ¿qué le interesa a ustedes? ¿cuál les interesa? este vámonos que el voto está abierto y en breve vamos a cerrar este voto hay que ustedes me dicen ¿qué es lo que les interesa? me pusieron otro tipo de visa me gustaría saber ¿cuál sería el otro tipo de visa? pero bueno alguna gente ya me ha puesto otro tipo de visa en el sector de preguntas por favor me ponen ¿cuál es el otro tipo de visa que están pensando? porque la verdad que no sé cuál pudiera ser entonces yo lamentablemente de repente no debí poner eso porque uno no sabe lo que aparece lo que no aparece ok entonces este vamos a dar en breve por encerrado vámonos falta alguna gente para votar todavía vámonos vámonos a las 5 vamos a encerrar esta encuesta a la 1 a las 2 a las 3 a las 4 y a las 5 ok cerrado la encuesta y vamos con otra pregunta que le voy a hacer a ustedes que es la siguiente y es fácil ¿le gustaría a usted conversar con un consultor o asesor o asesor TAGFS que es de America's Group Financial Service aquí es muy fácil si le gustaría conversar no te gustaría conversar o tal vez en un futuro ok entonces por favor ustedes me dicen que es lo que piensan que es lo que quieren hacer falta un montón de gente para votar vámonos vámonos es muy fácil es si no o tal vez un poquito más acá está casi todo el mundo agotado faltan algunos más todavía vámonos vámonos si no o lo que quieran ok bueno entonces vamos ahorita a regresar un segundito ok entonces vamos a regresar vamos a hablar de la oportunidad de comprar su casa si usted desea comprar una casa en los Estados Unidos bien sea para vivir o como inversión nosotros le recomendamos la compañía la empresa Lenar Lenar ofrece las mejores ventajas y tiene una trayectoria de más de 60 años de éxito y tiene desarrollo inmobiliario en varios estados la Florida Texas California Arizona entre otros ellos están posicionados entre las dos mejores y las dos mayores constructores en los Estados Unidos y desde el año 72 es una compañía pública cuando uno dice una compañía pública esto quiere decir que esta compañía se cotiza en la bolsa de valores y por ende tiene una cantidad de requisitos legales del gobierno federal este en el 2015 ella obtuvo las mayores calificaciones lo que llaman el Build Report sacó nota A que sería nota 20 o lo que sea la mejor nota posible y tiene más de 60 años construyendo comunidades hay un gran tipo de variedades de lugares porque se ajustan su presupuesto y lo más importante es que hay una cantidad de productos diferentes vamos a verlo aquí en la Florida que la Florida es el número uno de todos los Estados de los Estados Unidos que tiene la mayor cantidad de ventas inmobiliarias internacionales bien sea como te mostré ahorita al inicio de que los colombianos ahorita son los que más están comprando inmobiliarias en Miami pero el Estado de la Florida en sí cantidad de gente de diferentes países de Brasil de Europa lo que fuera entonces vamos a ver lo que hay hay muchos motivos para comprar su casa en los Estados Unidos y una decisión inteligente y Leonard tiene un proceso de compra que es muy sencillo aquí te voy a mostrar dos tipos de casas uno que queda en Parkland Parkland es al norte de Miami cerca de Fort Lauderdale mira esa casita por medio millón de dólares y esto se llama Santuario Miami Lakes que queda en Miami medio millón de dólares si usted está buscando algo más en cuenta más para inversión tal vez o más accesible aquí vemos uno que se llama Isles at Oasis en Homestead que es al sur de Miami solamente un cuarto millón de dólares y este Park Central en Doral que Doral hoy está lleno de mucha gente latina etcétera entonces vamos a hacer una otra preguntita ahorita si usted me permite y la pregunta que tengo es la siguiente si usted fuera a escoger donde en los Estados Unidos le gustaría a usted vivir en el sur de la Florida o que es el área de Miami Fort Lauderdale el condado de Broward en Orlando cerca de Disney en Texas en California en otros lugares entonces ustedes me dicen que les interesa curiosamente hasta ahorita nadie dice ah finalmente alguien en el sur de la Florida que chévere ok pero otros están buscando otros lugares no sé cuáles serían los otros lugares por favor en el sector de preguntas donde tienen preguntas me dicen cuáles son los otros lugares simplemente por curiosidad aquí no hay aquí no hay una respuesta cierta ni errada no hay nada de eso simplemente es una encuesta abierta ok vamos a cerrar esto a la una a las dos a las tres a las cuatro a las cinco nadie más va a dar hasta ahí llegamos perfecto esta encuesta está cerrada entonces ahorita vamos con la última encuesta que tengo aquí que es una pregunta muy fácil si usted le gustaría recibir información de Lenar vía email no hay compromiso ninguno simplemente información es un sí un no o tal vez un futuro si quieren saber algo y tienen propiedad en toda cantidad de estados en los Estados Unidos si están interesados de recibir algo sin compromiso ninguno Lenar con mucho gusto le enviará la información y ahí ustedes podrán tener alguna idea que es lo que hay que es lo que no hay que es lo que está disponible etcétera imagínate está casi dividido entre el sí y el no ok a la una a las dos a las tres a las cuatro y a las cinco y quedó encerrado ahorita vamos a regresar aquí a la tela a la pantalla y la otra cosa que hacemos nosotros en Tag The American School Financial Service que es Tag FS que la llamamos nosotros tenemos lo que llamamos servicios de llegada a los inversionistas que vienen aquí nosotros sabemos que es muy difícil salir del país de origen de uno llevar la familia a otro país a una decisión muy difícil con muchas preocupaciones mucho estrés muchas situaciones difíciles entonces que tenemos tenemos servicios bienes raíces en la búsqueda de su hogar pues alquilada lo que fuera comprada no importa servicios de asesoría o consultoría educativa para ayudarlos para ayudarlos a definir dónde mandar a los hijos que empiezan a pública privada también a nivel universitario a nivel superior a veces es muy importante saber dónde van a ir los niños a la escuela porque uno no quiere vivir en el norte entre los niños en el sur unas grandes preocupaciones que yo vi con el caso mío con mi esposa cuando llegamos a un país hay los médicos que si el pediatra que si el dentista que si quien hay pues nosotros tenemos una lista bastante grande de gente que podemos referirles hay que sacar un seguro médico en este país sin seguro médico uno puede ir a la bancarrota seguros médicos son accesibles pero no tener un seguro médico Dios guarda seguro de vida seguros patrimoniales le ayudamos en el networking a crear su red conocer gente buscar a otra gente relaciones bancarias y encontrar abogados y contadores en este país es importantísimo tener un contador y es importantísimo tener un abogado ahora preguntas ustedes pueden mandarnos preguntas a nuestro correo electrónico que es tagfs tagfs que sería theamericansgroup t-a-g-f-s punto miami arroba gmail punto com voy a repetir t-a-g-f-s punto miami arroba gmail punto com pueden mandarnos un mensaje vía facebook en nuestra página facebook es tagfs t-a-g-f-s y en este momento pues vamos a también atender las preguntas que vemos por ahí que nos ha mandado por favor un segundito vamos a ver las preguntas que tenemos aquí ok aquí este señor dice mi padre es ciudadano americano y yo soy mayor de edad con familia si él te puede reclamar la única cosa si fueras menor de edad es una cuestión inmediata siendo mayor de edad hijo de él lamentablemente vas a tener que esperar porque usted ya es una familia distinta a la de él y entonces no entra la prioridad la prioridad la prioridad que existe es entre cónyuges entre adultos y hijos menores este adultos y padres más viejos o sea si tú estuvieras aquí y quieres traer tu papá de Colombia pues no hay problema cuando es entre hermanos sí se puede hacer pero demora mucho tiempo entre padre y hijo demora menos tiempo pero sí demora y cuando digo demora te estoy hablando de varios años lamentablemente caballero este lo que usted te reclame en cuanto que ese proceso están dando usted busca otra visa que pudiera ser la E2 alguien que sabe cuánto tiempo estaríamos hablando bueno vamos a terminar de aquí en breve la pregunta otra vez que es nivel de inversión en la E2 no hay un monto fijo nosotros recomendamos que sea más o menos 200 mil dólares puede ser más puede ser menos lo más importante que tengas un business plan un plan de negocio que sea coherente que sea lógico y de que alguien en el gobierno federal perdón mejor dicho del consulado cuando le hace el business plan diga este plan es un plan serio ok si quiere venir con la visa L1 usted ya tiene que tener ya la compañía establecida en su país hace algún tiempo aquí dice no entiendo que no entiende alguna idea que cuánto tiempo estaríamos hablando no ya ya estamos terminando que no entiendo no sé no sé lo que será bueno si usted puede decirme más de lo que no tiene no hay problema pero por ahora podemos seguir colorín colorado este cuento se ha acabado ha sido un verdadero placer hablar con ustedes como les dije estoy aquí con mi camisa a la Universidad de Miami jugador de fútbol hace años atrás pero bueno muchísimas gracias a ustedes fue un verdadero placer y nos veremos en otra oportunidad en breve entonces buenas noches a todos ustedes y cualquier pregunta ya pueden mandar las preguntas directamente a nuestros correos que están aquí tagfs arroba gmail.com o pueden mandarnos mensajes vía facebook en nuestra página tagfs un placer que la vaya muy bien bendiciones a todo el mundo